El Foro Magazine, la revista más vista de México, presenta Ya estamos de regreso y el día de hoy tenemos un súper invitado, él es el Dr. Santiago Santiago, es un gusto que nos acompañes aquí en tu espacio estelar, mil gracias por acompañarnos Gracias, qué amable por invitarme, de verdad ya teníamos pendiente esto de hace tiempo, nos conocimos en el doctorado Y bueno, pues aquí estamos dos doctores Así es, pero déjenme les platico que bueno, algo muy interesante y algo que estaba platicando con Santiago antes de comenzar esta entrevista Pues bueno, es que no solamente, bueno yo te conozco por el claustro doctoral honoris causa Que te dieron esta condecoración, pero al final de cuentas tienes una trayectoria bastante amplia Y tienes un cúmulo de licenciaturas, de maestrías, de carreras ya realizadas, ¿no amigo? Sí, bueno pues mi carrera principal es psicología, es la carrera que ejerzo de hecho ahora También soy médico, tengo una carrera en medicina holística Y hice una maestría en psicología de los sistemas Y bueno, pues también un diplomado en constelaciones familiares Hice un diplomado en programación neurolingüística Hice un máster en medicina cuántica Acabo de certificarme en barras de access Entonces llevo una trayectoria muy larga Hice también un workshop con Robert Kiyosaki en finanzas Porque también trabajo el coaching empresarial Y la verdad es que me gustan todas las ramas que van de la mano con la psicología Hice la verdad medicina con la finalidad de trabajar algo llamado biodescodificación Que es algo que está como muy de moda Que estoy mezclando con métodos de sanación como barras de access por ejemplo O como medicina cuántica Que es ahorita lo más nuevo que existe Y la verdad hemos tenido efectos muy muy sanadores para todos los pacientes Oye doctor, o sea tu finalidad de ir estudiando Bueno, en estas diferentes áreas que al final de cuentas están todas relacionadas Es apoyar o ayudar a la gente a sobrellevar o a salir de alguna situación Por la cual estén atravesando Sí, definitivamente la finalidad por la cual he estudiado tanto Y me he esforzado tanto en la vida en estudiar Es porque el paciente se merece la mejor atención Definitivamente Y desafortunadamente muchos doctores llevan una mala praxis O sea, tanto psicólogos como doctores Desafortunadamente no tienen la ética A veces también es bueno y a todos los colegas decir que no pueden Que no pueden atender ciertas cuestiones Hay cuestiones por ejemplo que no son mi área Atiendo algunas cuestiones psiquiátricas Pero cuando ya son muy graves Los derivo a compañeros que son psiquiatras Y es correcto decirlo Cuando ya es una enfermedad muy grave Que también trabajamos con enfermedades psicosomáticas Pues no nos corresponde a nosotros y derivamos con colegas Lo importante es realmente saber diagnosticar Diagnosticar no es algo fácil Hay que realizar muchas pruebas Y tener una visión muy aguda y muy profunda Para poder hacerlo Pero la finalidad de todo esto es ayudar a los pacientes Al final de cuentas yo creo que tienes una responsabilidad muy grande Con las personas que se acercan Con la plena confianza en que van a poder encontrar Una salida o una ayuda contigo He estado observando también Tu trabajo dentro de los medios de comunicación Y veo que estamos platicando De un programa que tienes Donde has tenido diferentes invitados Estuviste hace poco con esta chica Carmen Campuzano Que ella pasó por un problema demasiado fuerte Que yo creo que es bien sabido por mucha gente de la sociedad Y estuvo contigo, ¿no? Sí, la verdad es que es un amor Carmen Campuzano Amiga, donde quiera que estés Un saludo Nos conocimos en el programa La verdad es que me hizo el favor De contarnos su historia De manera profunda Y de cuál fue su experiencia en las drogas Que es otro de los temas Que nosotros atendemos Con pacientes jóvenes Sobre todo los jóvenes Papás Hago un llamado profundo A todos los papás Para que cuiden a sus hijos Del tema de las drogas Porque la verdad Cuando entran ahí Es un infierno De verdad Viven un infierno Entonces Carmen Nos hizo el favor De acompañarnos Y hablando de temas de jóvenes Pues también estuvimos con Eddie Small Que me hizo el favor De acompañarnos Por ejemplo U otras celebridades Que nos han acompañado Y la finalidad del programa Es Primero que nada Que la gente sepa Que las personas Del medio De los medios de comunicación Las estrellas Así como tú Toto O como otras estrellas También que me han hecho el favor De estar con nosotros La verdad es que es un regalo Que damos a la gente Estamos haciendo una labor Una campaña de sanación Para todas las personas Porque todos tienen algo Que aportar Tanto de sus experiencias Como también de sus conocimientos Y la verdad Esa es la finalidad De mi programa Que es Equilibra Tus Emociones Oye que padre Y en Equilibra Tus Emociones Pues bueno Se van a poder dar cuenta Que a veces la vida Del famoso No es tan fácil Como los ven nada más En la televisión Porque al final de cuentas A veces Pues bueno Como Carmen Campuzano Que sufrió Las adicciones Y al final de cuentas Eso si le afectó A su carrera O este chico Eddie Small Que sufren a veces De bullying Por la discriminación Porque él nos platicaba Cerca del sobrepeso Que él llegó a tener Y como la gente Somos tan perversa O los jóvenes A veces somos tan perversos Que sin darnos cuenta Del daño Que estamos provocando Pues nos dedicamos A criticar Y acabar A ese tipo de personas Si definitivamente De antemano Quiero que sepan Que muchas veces Hacemos comentarios De las personas Que están en el medio Del estrellato Del espectáculo De la farándula Pero no sabemos Que también son personas O no tenemos en cuenta Eso Que también tienen sentimientos Y que son personas Que nos pueden aportar muchísimo La verdad es que para mí Ellos son personas ejemplares Son maestros De los cuales aprendo Todos los días Humildemente Y que bueno Esos como figuras públicas Nos dan este regalo De experiencia de vida Para poderlo compartir Con la gente Oye Santiago Se me hace algo Súper interesante Nos platicabas De las constelaciones familiares Las constelaciones familiares Nos ayudan ¿A qué? ¿A qué? ¿Qué es lo que nos va a ayudar Si nosotros tomamos una terapia De constelaciones familiares? Mira Las constelaciones familiares De antemano Quiero decirlo claro Yo las estudié Y entrené Con el creador De constelaciones familiares Bert Hellinger en persona Ahora ya este Finado Pero Pero la verdad es que Es un gran maestro Yo tuve la fortuna De entrenar con él directamente Es como el Freud moderno Por así decirlo Es el máximo exponente De la psicología El día de hoy Entonces Las constelaciones familiares Se trabajan De antemano Desde una dimensión Del alma No se pueden No es algo racional La terapia Convencional Habla de individuo Con individuo Trabaja la racional Y el terapeuta Convencional Le dice al paciente Pues mira Tú tienes este problema Por esto y esto Y lo psicoanaliza Pero las constelaciones familiares Necesitan muy pocas palabras Y eso es lo más impactante Porque actúan desde el alma El ser humano Es un ser multidimensional Entonces Desde la dimensión del alma Las constelaciones familiares Actúan Entonces se llama También que tiene O se le dice Que tienen Movimientos del alma Movimientos del espíritu Entonces cuando tú Haces una constelación familiar Es como si una persona Es como un ordenador Que se conecta a la wifi Descargas una información Y cuando la información Se descarga Y se mueve En el plano físico A través de personas Representantes O facilitadores En constelaciones Que están capacitados Este Es cuando se arregla Un asunto Cuando se arregla En el alma Entra un principio metafísico Que se dice Que es como es adentro Es afuera Entonces ya cuando tú Lo resuelves internamente Tu mundo afuera Va a comenzar a cambiarse Porque se espejea ¿Me explico? Es algo más o menos así Hay que vivirlo Para saber Para entenderlo Oye Santiago ¿Por qué nace todo este interés Por dedicarte a esta área De la psicología Por apoyar a A la mayoría de las personas Que yo creo que Que la mayoría de los individuos Siempre pasamos por momentos Difíciles Que necesitamos De esa terapia De ese consejo De una persona Ajena a nosotros Que nos pueda Servir como una guía O como una luz En el camino Que al final de cuentas Luego no lo podemos encontrar En nuestros familiares ¿No? ¿Por qué nace ese interés Por trabajar en esa área? La verdad es que Yo soy una persona Que desde los 13 años Mi madre murió Entonces yo me quedé Huérfano de madre A esa edad Y luego vino la muerte De mi padre también Casi enseguida Y luego mi abuela Y la verdad es que Pues me quedé solo Prácticamente ¿No? Lo que estoy haciendo En esta parte De la psicología En cierta forma Es proyectarme O sea Todos nos proyectamos Todo el tiempo Nos estamos proyectando ¿Sí? Pero lo que yo estoy haciendo Es proyectarme En una forma En la que Cuando yo no tuve la ayuda Que me costó mucho trabajo Buscar un buen terapeuta Que me costó mucho trabajo Porque vi una depresión Muy fuerte Porque yo me quería suicidar Porque yo me quería matar Cuando era muy jovencito Ahora los veo Y digo Hay una luz Un camino Una esperanza Que les puedo brindar ¿No? Hay pacientes también Que vienen al consultorio Que vienen vulnerables Que vienen en un rol de víctimas Y yo les digo No hay victimismo Puedes salir adelante ¿No? Yo me pagué mis carreras Yo me pagué Mi Mi Este Todo O sea Yo hice todo para mí Entonces Ahí es donde yo les muestro Y me pongo como un ejemplo De vida De decirles Mira Se puede salir adelante No te ahogas en un vaso con agua ¿No? Y este Y siempre les cuento la historia ¿No? Que mi mamá dejó una guitarra vieja Porque esa es la que me Me contaba Me enseñó a tocar A cantar Y pues yo me subía a los camiones O estaba fuera de un De un restaurante Tocando guitarra Y sacando unas monedas Pues para subsistir ¿No? Y le eché muchas ganas A la escuela Este La preparatoria la pasé con nueve ¿No? Cuando la secundaria Fui pésimo ¿No? La verdad ¿No? Y este Pero ahí es cuando encuentras Muchas veces interés Cuando la vida Te pone las Las pruebas difíciles Cuando la vida Te golpea duro Es cuando realmente aprendes ¿No? Entonces La finalidad de hacer esto De psicología Parte fue sanarme a mí mismo Encontrar ese Camino de sanación Que me salvó de las drogas Que me salvó del alcohol Que nunca caí O sea Afortunadamente nunca caí Pero este Pero estuve a punto En algunos momentos ¿No? Y este Y parte también es porque En el fondo Todos tenemos un camino Y tenemos un destino Yo sabía que yo estaba Predestinado para hacer esto Yo tengo talento Cantando por ejemplo Soy muy bueno cantando Y tocando la guitarra Este He tenido grupos y eso Pero la verdad es que Lo mío es la psicología Oye que padre ¿En qué se apoya Santiago Para poder seguir trabajando? Tener esa fuerza Yo te veo toda la semana Siempre súper ocupado ¿En qué te apoyas Para salir adelante Y para seguir estudiando Y preparándote Y capacitándote? El mundo tiene mucha necesidad Y yo no descanso Para cubrir esa necesidad Ese es el primer objetivo Y que todo esto Está dedicado a mis padres Y el segundo Porque es en orden En el orden No porque sea más importante O menos importante Mi familia Que ahora está aquí conmigo Mi mujer Mi hija Mis hijos Me motivan O sea Son para mí Ese motor De decir Podemos hacer algo diferente Podemos hacer algo mejor En la vida Y podemos poner un granito De arena pequeño Para cambiar La situación que estamos viviendo Oye que padre Pocas personas Escucho hablar de esa manera El mundo tiene mucha necesidad Al final de cuentas Tú ya estás con tu familia Compartiendo y haciendo lo tuyo Pero pocas personas En su vida profesional Se preocupan por la sociedad O por hacer O por contribuir Con ese poquito de arena Para cambiar la vida De algunas personas Lo cual es algo digno De reconocerse Y yo creo que nos los vas A poder compartir Porque tienes proyectado Hacer un libro ¿No amigo? Si definitivamente El libro ya está hecho De hecho está registrado El nombre del libro Es El perdón La ciencia del corazón De hecho yo hago retiros Retiros vivenciales Aquí en Morelos En Cuautla Donde llevo a muchas personas A muchos de mis pacientes Con la finalidad De que puedan trabajar el perdón Algo que a mí me ha sanado Es el perdón El perdón es una ciencia del corazón Y lleva diferentes pasos Perdonar no es cualquier cosa Perdonar lleva a un proceso Un proceso que a mí me ha tardado Años descubrir Ahorita por el tema de la pandemia Y esto pues no hemos tenido Muchos problemas Para poderlo publicar Pero ya el libro está hecho Ya el libro está registrado Este en mi nombre Y bueno pues nada más Falta poderlo proyectar Va a salir en un precio Muy accesible Porque la finalidad Es que llegue a todo el mundo ¿No? Lo vamos a sacar En plataforma digital Amazon Con la finalidad De poderlo hacer llegar A diferentes países Va a salir en español Y en inglés Para que lo puedan adquirir Cualquier persona En cualquier lugar del mundo Santiago sin duda alguna Yo creo que estaremos Súper pendientes de ese libro Y aparte yo los quiero invitar Para toda la gente Que nos ve en tu espacio estelar Que no se pueden perder La próxima revista Foro Magazine Porque vamos a tener en portada Al Dr. Santiago Y además en un reportaje Donde nos va a poder platicar Un poquito más Acerca de su trayectoria De su vida Y por supuesto Compartirnos algo De tu familia Que es algo De lo que te nutre Como ser humano Y como persona Para poder seguir adelante Y ayudando a tantísimas personas ¿Nos puedes compartir Tus redes sociales Santiago por favor? Sí claro Así como es mi nombre Santiago Franzoni Con doble N Y latina al final Pueden buscarlo Así como Santiago Franzoni Arroba Instagram Facebook YouTube En YouTube estoy Más bien como Equilibra tus emociones Que es ahí donde aparece El programa Pueden revisarlos O si me permites Anunciarlo Todos los martes 9.30 de la noche Estamos haciendo Los programas Ojalá y nos puedas Acompañar un día Pues será para mí Un placer estar con ustedes Todos los martes En punto de las 9 de la noche 9.30 9.30 de la noche Equilibra tus emociones Es súper importante Que se unan Si ustedes están pasando Por un momento difícil Por un rato de depresión Créanme Que el Dr. Santiago Los va a poder ayudar Se pueden acercar A sus redes sociales Que aparecen en este cintillo Contáctenlo Y vale la pena Cambiar O querer ser O tener una vida diferente Y pues yo creo que vale la pena Mucho acercarse Con el Dr. Santiago Franzoni ¿No? Sí, muchas gracias Por último Quiero comentar Así de rápido Que hoy se están abriendo Muchísimas herramientas Terapéuticas Algunas personas Perdónenme No quiero ofender a nadie Pero no están tan capacitadas Hay gente que piensa Que por si se toma un cursito Ya es un terapeuta No Son muchos años de estudio Yo me he quemado las pestañas Sinceramente O sea No dejo de trabajar y estudiar Y les recomiendo mucho Trabajar todo esto Nosotros trabajamos Con problemas de pareja Con problemas de conducta Y de aprendizaje Con los hijos Trastornos Trabajamos también Enfermedades psicosomáticas Depresión Todo tipo de depresión Y muchas, muchas, muchas Otras cosas Adicciones También trabajamos Todos los trabajamos Casi nosotros Tenemos una clínica En la Ciudad de México Cerca de la Ciudad de México Y también trabajamos La medicina holística Las meditaciones con cuencos Alineación de chakras Todo lo que hacemos Hortar Lo que está de moda Todo lo tenemos nosotros Así es que Pues ojalá Y nos puedan visitar Y bueno Pues aquí estamos a la orden Pues síganlos en sus redes sociales Sí platiquen con la comadre Pero busquen a los expertos Porque al final de cuentas Luego terminamos peor Cuando no acudimos Con un especialista Entonces La importancia De acudir con un especialista Ustedes van a ver el resultado Te agradezco mucho Doctor Santiago Que nos hayas acompañado No me queda más Que reiterarles Que busquen la revista Foro Magazine Donde van a poder encontrar Información de todo Lo que hace el Doctor Santiago Y vamos a poder verlo En portada Y con este reportaje especial Y Doctor No me queda más Que agradecerte Que te hayas tomado El tiempo de acompañarnos Para toda la gente Que nos vea en el Bajío En tu espacio estelar Por supuesto en Morelos Y en Ciudad de México Y que te sigan En tus redes sociales Mil mil gracias Muchas gracias De verdad fue un honor Estar aquí con ustedes Y bueno Pues gracias Toto Que tengas excelente tarde Nos vemos Hasta la próxima El Foro Magazine La revista más vista de México Presentó Y que nos vemos en el Bajío Y que nos vemos en el Bajío